Miren, yo quiero desde hoy empezar una especie de trayecto hacia la... Espérate, no me digas que tú vas a comenzar un trayecto de dar vueltas a eso como Sócrates. Como Sócrates. Que tiene 200 que yo cuanta vuelta. Bueno, a través del sol de San Francisco de Macorís. En mi condición de municipalista y mi preocupación como ciudadano, siempre he tenido claro que el Departamento de Tránsito del Ayuntamiento y las alcaldías, y sobre todo hablando de San Francisco de Macorís, tienen como obligación la de procurar, inteligir, es decir, crear un plan de tránsito sostenible en San Francisco de Macorís. Siempre he abordado estos temas y le he dicho, el incremento del uso de vehículos de cuatro ruedas, predominantemente a lo que llamamos carro, ¿verdad? O jipeta, se ha incrementado en nuestra ciudad. Se ha masificado el uso de vehículos para transportarse y no solamente con el objeto de ir de un lugar a otro. Porque muchos de nosotros usamos el vehículo para todo. Hasta para ir de aquí a la esquina. Yo estoy poniendo el botón de pánico en actividad. Lo estoy poniendo en rojo. San Francisco de Macorís ya está al día de hoy en una crisis vial interna. Una crisis vial interna que debe ser abordada con responsabilidad. Y estoy llamando a SICIO, al Departamento de Tránsito, a los regidores actuales, para que desde ahora empecemos a buscarle una vía de solución y alterna al tránsito de nuestro pueblo. Hay zonas que ya la carga vehicular está llegando a la insostenibilidad. Y todo esto nos llama a buscar los vectores o los factores que generan este tránsito tan ralentizado. Porque la velocidad promedio de la ciudad de 20 se está reduciendo a 5. Sobre todo en la zona sur y otras zonas céntricas. Y teniendo en cuenta esto, tenemos que redefinir el uso de las vías públicas, incluyendo reordenar los negocios que ocupan espacios como parte de su infraestructura de la vía pública peatonal y calles de San Francisco de Macorís. Entonces, óigame que le estoy diciendo y le estoy advirtiendo. Este medio y mi posición de comunicador, pero a la vez de municipalista, hago la voz de alarma y que a futuro anuncio. Estoy ya inscrito y aspirando a la regiduría de San Francisco de Macorís. Lo he aceptado a través de la que es la alianza alterna del Partido Reformista y otros tantos partidos que luego van a tener la información concreta. Pero, ¿cuál es la labor, cuál es la gestión del ayuntamiento partiendo de la normatibilidad que deba de hacerse aquí en San Francisco para solucionar un problema que ya acusa gravemente el entamponamiento y el costo más alto para uso de vías públicas? Cuando hablamos de estos entamponamientos, se ralentiza el tránsito, el consumo de combustible es mayor y el tiempo de llegada al punto donde vamos es mayor. Ya pasar la ciudad no significa cinco o diez minutos para llegar al canal. Significa media hora y más. Entonces, atendiendo a lo que está pasando también como otro vector, es la entrada de nuevos negocios. ¡Qué bueno! El desarrollo económico tiene que marcar el antes y el después de una ciudad que hoy tiene las principales cadenas. Y bienvenido a Jumbo, que ya se dice perfilarse como serie 56. Pero, ojo, planeamiento urbano. He visto la forma o la dirección de entrada y salida del negocio. Tenemos que proporcionar de la ciudad a los inversionistas la viabilidad. Si eso se convierte en un gran problema, eso deja de rentar y no le es favorable a nadie. Pero, ¿qué está pasando? Que no estamos abordando el problema como una responsabilidad que tiene el ayuntamiento, el departamento de tránsito, para que estemos sentados hoy, hoy, buscándole una salida o una solución alterna a este problema de la densidad vehicular transitando diariamente en la ciudad de San Francisco de Macorís, la cual, vuelvo y repito, puncho, toco el botón de alarma, porque yo creo que hoy los departamentos o las academias de altos estudios, Universidad Católica Nordestana, mi amigo Isaac y a Roberto de la UAS, que dispongan de los ingenieros de la Facultad de Ingeniería para diseñar esa alternativa. Debemos recoger las informaciones de la densidad vehicular en ciertas áreas y a horas pico, que son al mediodía, que salimos a comer a nuestros hogares y regresamos a los trabajos a las dos. Ya a partir de las tres es un caos general, pero a las siete de la mañana, cuando yo venía para acá, me retuvo más de 20 minutos el llegar aquí. Entonces, ciertamente que nosotros identificamos en esa densidad vehicular que hay otros vectores, como es el visitante, que le llamamos técnicamente ciudadanos circulantes. Estos vienen de los distintos puntos a este centro comercial de la ciudad de San Francisco de Macorí, porque aquí se operan los vendedores, gente que viene a trabajar por el día y se regresa a sus pueblos o a sus ciudades. Esos ciudadanos circulantes, más el ciudadano local, más el camión de transporte, más el vehículo de transporte de pasajeros, con quienes debemos también sentarnos para diseñar el plan de un conductor responsable para evitar que sea mayor el entaponamiento. ¿Y a quién llamo la atención? Que los conductores, si vamos en una vía de salida a Santo Domingo, para que me entiendan, no debemos tratar de pasarle alante, sino que debemos ir en el mismo trayecto, porque de frente vienen otros vehículos que también se desplazan en ese lugar. Entonces, yo lo que aspiro es el diseño de un plan que regule o que permita avanzar en el tránsito local. Lo segundo, que el conductor en San Francisco de Macorís reconozca que esta situación nos ralentiza la llegada al punto de donde vamos, que eso hace mayor consumo de combustible, que crea un caos si usted no cumple con la normativa y su derecho de transitar a la derecha y mantener su línea de tránsito. No rebasemos en vías congestionadas, porque no es posible rebasar. Debemos conducir con responsabilidad y en vez de ser o agravar el problema, debemos propiciar la solución del problema. Concluyo. Llamo a las escuelas de ingeniería local para que dispongan de sus profesionales a hacer el levantamiento de lo que está pasando en el tránsito y la densidad vehicular en San Francisco de Macorís. La llegada de los nuevos negocios, tránsito pesado que llega a la ciudad de San Francisco para atraer mercancía, para buscar mercancía y los ciudadanos circulantes que trabajan aquí, visitadores, vendedores, todo el que trabaja en esta zona son parte de esa densidad vehicular que transita diariamente y que hoy vemos que ya estamos en rojo prácticamente llevando al caos. Entonces, es una buena propuesta que las escuelas de ingeniería, básicamente la de arquitectura, hagan una propuesta al municipio para resolver el problema del tránsito porque la verdad es que cada día estamos peores. Así es. Entonces, hagamos el levantamiento. Atención, Padre Isaac, rector de la Universidad Católica Nordestana. Atención, Roberto Marte, director general del recinto Gua San Francisco. Ahí está la propuesta en la calle y ustedes ahora tienen que responder como instituciones públicas y una privada que dan servicio a la comunidad. Así es que vamos a ver quién hace una mejor propuesta.